Música 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 E li loba, li loba malamu, e jali e lembo ki toko, e sengeli na biso bananakambe, dojala na malo pa malamu. Biso na biso, katina magota, katina mokili, jali sa na malo pa malamu, e sika masko bo jali, e kuta lisa e lembo malamu, e koye isa ma pangoli. Biso na biso, katina magota, katina mokili, jali sa na malo pa malamu, e sika masko bo jali, e kuta lisa e lembo malamu, e koye isa ma pangoli. Biso na biso, katina mokili, jali e lembo malamu, e siku masko bo jali, e lisa e lembo malamu, e siku masko bo jali, e kukili nga magota, katina mokili. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ah d ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!